bueno dios les bendiga hola cómo están aquí estamos este venimos a cenar estamos esperando que nos faciliten un parqueo de handicap ahí mientras tanto como no le pudimos comprar pastel al destroyer hoy este otro día a cenar y él se va a quedar cenando aquí miren el pollo aquí le compramos este pedazo de pollo es un pollo entero vamos a darle parte de él a ver qué hace aquí está el cumpleaños miren la porción que le vamos a dar puede ver si hay una porción ahí tenemos al destroyer y listo el destroyer oh my goodness y yo voy a comer pollo como que no le gustó el sabor jajaja ahí está el destroyer por acá tómalo para que lo mire bien vamos a irnos por el otro lado yo le voy a ayudar con un pedacito de ala bebetito apura tiempo que te van a acabar tu pollo porque se está tardando ahí el parqueadero ahí está oh my goodness y choyito like qué le gusta tu pollo a mi bebé es una de sus comidas preferidas el pollo y la carne de res está le vamos a dar este también wow destroyer ahí está los pollos para que él coma pollo y los religiosos van a decir que que me había que dárselo a los pobres mejor y le damos gracias a dios porque distrito está cumpliendo dos años aunque estuvo en algún momento de su crecimiento estuvo destroyer casi a punto de morir senos pero gracias a dios hasta aquí está bien está cumpliendo dos años destruyer ahora lo vamos a cerrar bien a ver si no encontramos un relato aquí a ver si no encontramos la pura bolsa mira ya se la comió todo ya está esperando más miren qué pasó qué pasó miren está esperando más yo creí que se iba a dar por vencido ya que estaba full no more papá no more no more oh my goodness quieres más seguro que quieres más te gusta el pollo oh my god vamos a ver si tenemos se están lambiendo los bigotes a ver si tenemos más pollo para el destroyer se están lambiendo los bigotes y la nariz oh oh look at this destroyer agárralo ahí bien amor agárralo wow ahora puso el trasero puso el trasero ahora destroyer ya se devoró su pollo el complañero ah no le queda todavía pero si se lo dan todo se lo come como se llama la perrita de la hermana de la hermana Marlene como se llama la perra no te escucho nada estos aparatos no me están funcionando la perrita de la hermana Marlene como se llama Sultana pues el destroyer siente mucho que la Sultana no esté en este momento y que la Tokio no esté tan bien y que la Tokio no esté tan bien para compartirles un pedacito de pollo pero ahorita el otro domingo tengo que llevarla a vacunar primero dice destroyer que están más cerca los dientes que los parientes así que ya se lo devoró ya ya va a empezar a voltearme a ver para ver si le doy más venga ya me cansó mi dedo y aquí está la señora miren no le gusta la cámara dice y aquí está el destroyer y ahí es donde vamos a cenar estamos esperando que el carro que está aquí se mueva parece ser que ya le van a dar su comida y nosotros vamos a parquearnos ahí para poder estar viendo al destroyer porque le vamos a dejar las ventanas abiertas porque el calor es peligroso dejarla bajita hay que bajarla toda ahí está el destroyer miren el burro este cuando ya está burro miren ok bye bye destroyer bye 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 destroyer oh my goodness el destroyer ya comió bastante ya está lleno ya no quiere más ok gracias por ver el video y por compartirlo este es el cumpleaños número 2 de destroyer está cumpliendo 2 años hoy y aquí tenemos al perrito nos salió un poquito enfermita igual al charo también he batallado por mantener mantuve le di duro a mantener al charo por 12 años vivo y este también ya me cuesta ya lo he tenido que internar en el hospital y aquí está ahora hay que buscar como darle agua porque va a necesitar agua chao